En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en la persona del Hijo se nos hace un signo cercano del misterio de Dios esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos que nos hagas ver un signo Él les respondió Esta generación malvada y adúltera reclama un signo pero no se les dará otro que el del profeta Jonás porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el dientre del pez así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más grande que Jonás En el día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón Hermanos y hermanas, ¿por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué seguimos pidiendo signos, señales, pruebas a Dios para fiarnos de Él? Más que en los tiempos bíblicos aludidos ya no pensemos en la gente de Nínive ni en la gente de Saba, de donde venía la reina del sur pensemos en los hombres y mujeres de este tiempo que estamos infectados de escepticismo y racionalismo que vivimos en una sociedad excesivamente antropocéntrica es decir, donde el hombre se ha puesto como centro y referente de todas las cosas y quizás por lo mismo una sociedad tan llena de dudas, de desilusiones y desconfianzas y en medio de este panorama se nos pide una vez más ojalá reconocer el gran signo que no pierda vigencia aquel que sostiene María entre sus brazos en esta imagen aquel que murió en la cruz, quizás como el más elocuente signo para que podamos creer, dio la vida por nosotros para crucificar de una vez y para siempre todos nuestros escepticismos, todas nuestras dudas todo aquello que nos impide quizás creer de la mano de María en este día lunes pidamos poder decir humildemente como ella hágase en mí en esa actitud de abandono queremos no farrearnos los signos que día a día Dios nos ofrece valorarlos, agradecerlos y por sobre todo reconocerlos creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti que de la mano de María les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y la mano de María le páscara